hola a todos en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer unos deliciosos enredos de yuca salvadoreños aquí tengo la yuca ya fresca ya le quité la cáscara y también voy a necesitar un rallador y una sartén para freírlos y vamos a estar rallando la yuca ah así es como tiene que salir la yuca y aquí ya tengo la yuca rallada para los enredos y estoy calentando el aceite y lo voy a estar sirviendo con una ensalada de repollo aquí ya tengo el repollo rallado y le voy a estar poniendo vinagre de piña y voy a poner una pizquita de sal y también una pizquita de orégano le voy a poner zanahoria rallada jalapeño esto es al gusto y también cebolla rallada y 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 vamos a estar probando el aceite que ya está caliente y ya empieza a calentar y lo voy a estar haciendo él el primero y así es como están quedando los enredos aquí ya tengo unas 2 ¡Gracias! 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 Así es como quedaron los enredos de yuca y lo vamos a estar sirviendo con la ensalada de repollo. Y le vamos a estar poniendo salsa de tomate, pero si no le gusta la salsa de tomate puede usar cualquier salsa picante. Así es como se sirve y lo vamos a estar probando. Quedó muy delicioso y muy tostadito. Espero le haya gustado la receta, comparta los videos con sus amigos y gracias por ver mis videos y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!